Chiquinquirá delgado felicita a su hija mayor Marielena Dávila con un conmovedor y emotivo mensaje y video. Los hijos nos rescatan, nos salvan de mil maneras y llegan siempre para bendecir nuestras vidas. Feliz cumple mi amada Marielena. Tú me enseñaste un amor que es para siempre. Que todo lo que sueña tu corazón se cumpla en grande. Estás llena de luz, que brilles siempre. Te amo infinito. Escribió la actriz, modelo y presentadora de televisión venezolana junto a un hermoso video. Amén. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.